El Ministerio de Salud relanzó el plan estratégico para la prevención del dengue y chikungunya, tendiente a concientizar sobre las medidas a tomar para minimizar los riesgos en la población. Tanto el dengue como el chikungunya tienen el mismo agente transmisor, que es un mosquito domiciliario que se llama Aedes aegypti, en donde controlándolo en el hogar, la respuesta que nosotros tenemos en el control de la enfermedad es muy importante. Se redujo en un 50%, pasamos del 5,2 al 2,4 aproximadamente, en lo que significa la presencia de larvas en los domicilios que se monitorearon en los 30 barrios de la provincia en el mes de diciembre como en el mes de noviembre. Eso no quiere decir que debamos bajar la guardia, por eso es muy importante mantener limpios los hogares, evitar, digamos, la presencia de las larvas a nivel de los reservorios de agua, como son los floreros o los elementos en donde se puede receptar el agua en los patios de las casas, y también mantener limpios los patios, producir los desmalezamientos que corresponden. ¿Son similares los síntomas del chikungunya y del dengue? Son similares. El chikungunya se caracteriza fundamentalmente por fiebre muy alta y dolores articulares muy intensos. Por eso es muy importante que cuando haya síntomas de fiebre alta o de dolores articulares con el antecedente de haber viajado a algún lugar, se haga rápidamente la consulta con los médicos porque dentro del sistema de salud, tanto en el sector público o privado, por las coordinaciones que nosotros tenemos, podemos receptar y luego, por supuesto, como son enfermedades de notificación obligatoria, tomar las medidas de precaución, de diagnóstico primero, de precaución y de control después.